Por ejemplo, le quiero comentar que cada 10 minutos existe un paciente que necesita de un trasplante de órgano, una cifra realmente alarmante. Hoy aquí en nuestra casa en Buena Vida vamos a tratar este tema que es importante, que es vital y más aún le diremos cómo usted puede ayudar desde su propia decisión y determinación. Pero para ello vamos a apoyarnos en expertos que nos van a ayudar a discernir acerca de este tema. Tenemos el honor de tener con nosotros al cirujano de trasplante del doctor Yomar Figueroa. Bienvenido, doctor. Buenas tardes, Yomar. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, gracias. Yomar Figueroa. Yomar Figueroa, gracias. Y realmente sí, con una decisión se puede cambiar la vida y salvar muchas vidas. Realmente, con donar, cuando una persona fallece, con donar los órganos de esa persona que ha fallecido, se pueden salvar ocho personas y ocho personas más pueden mejorar su calidad de vida a través de los tejidos que se pueden donar. Vamos a tratar de realmente poner en la perspectiva real para que nuestra audiencia pueda entender mejor y hacer decisiones precisas en el día de hoy. ¿Qué significa que con que una persona se vuelva donante de órganos pueda ayudar a ocho personas? ¿Cómo podemos nosotros desglosar eso? Cuando una persona fallece, realmente los órganos lo van a enterrar o lo van a quemar, lo van a incinerar. Bueno, pues antes de que eso ocurra, con la decisión de donar esos órganos para personas que lo necesitan, se puede salvar. Con un solo donante, se le puede donar el corazón, dos pulmones, el hígado, dos riñones, el páncreas, los intestinos. Aparte de que también se pueden donar la córnea, hueso, piel, tejidos, otro tipo de tejido como válvula cardíaca, que pueden darle calidad de vida o salvarle la vida a otro ser humano que lo está esperando. Todos los días, todos los días, fallecen personas y cada 10 minutos una persona muere por falta de un órgano. Y esto es importante porque la realidad es que todo esto se puede conseguir y podemos seguir ayudando precisamente a personas que están esperando un trasplante y que de eso depende su vida. Y realmente, ¿cómo se puede tomar esa decisión estando nosotros en vida, doctor? Esa decisión se toma siempre que una persona fallece, se va a acercar a los dolientes o los parientes, un personal especializado que preparado para solicitar los órganos. Entonces, cuando se lo solicitan simplemente con decir que sí, que están de acuerdo en donar los órganos de ese pariente, con eso le están salvando la vida a un sinnúmero de personas. Toda persona que fallece siempre, siempre puede, después de la muerte, dar vida a otro o calidad de vida. Piensen que aparte de que le van a salvar la vida a una persona que no ve, con simplemente donar la córnea, puede volver a ver, ver los colores. Una persona que está esperando por un corazón, con el corazón de una persona que ha fallecido, puede ese corazón volver a latir en otro y darle vida a otra persona. Quiero decir rápidamente, antes de poner en pantalla la información que usted debe tener para que se convierta en donante de órganos, que más de 100.000 personas en este momento esperan un trasplante de órganos que les salve la vida. El 60% de los pacientes que esperan un trasplante pertenecen a comunidades como minorías, que se llama, que entre ellos estamos nosotros, los hispanos y latinoamericanos. En el año 2020, se proporcionaron más de 66.000 córneas para trasplantes que han restaurado la vida de las personas que estaban en espera. Igual están en espera de trasplantes de corazón, de hígado, de riñón, de pulmones. Así que, por favor, si mi equipo de producción, por favor, me lo permite, pongamos ahí la información en el cual usted puede convertirse en donante de órgano. Cualquier persona, sin importar edad o historial médico o enfermedades, puede inscribirse como donante en la Red Unida de Distribución de Órganos. Y ahí tiene el número telefónico. Es 1-888-894-6361. Y además le sugiero que le informe a sus familiares que usted se está convirtiendo en donante de órgano por si pasara algo de momento, un imprevisto, sus familiares lo tengan en cuenta. Gracias, doctor, por estar aquí con nosotros y ayudarnos a promocionar esta conciencia que necesitamos despertar en nosotros los latinos e hispanos parlantes en Estados Unidos.